No iba detrás, iba como, iba algo detrás, como una o dos cuadras atrás y dije que él se detuvo a sacarlo. Estuvo ahí llorando, y dije que estaba bien mal, el morenico alto, el galito, y dije que... Yo vi ni uno a jugar, me dije que sea en el club ya. Estaba bien mal. Yo digo adelante. No, yo creo que hubo otro marido. Mira tu ruido. ¿Dónde? 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 En el suelo. Ah, ahí está. No lo vi. ¿Dónde? Ahí está en el suelo, aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo vi. ¡Ya se fue! Corriamos. No, pero esas tienen alas. ¿Qué? Lo que robó. Lo que robó, no vos. Así deja esta ventana para oír las loras, porque no las vamos viendo. Ah, pero falta todo el día. ¿Puedo moverla? No. ¿Por qué? No, ven hacia arriba. No, ven hacia arriba. No, ven hacia arriba. Ya seguimos caminando. Hola. Ahí está. ¿Dónde? Vamos a ver las urnas cerradas, mira. Hola. 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 Hola, le leo. Ahí está, mi leo, leo. Ahí está, mi leo. Ahí está, mi leo. Ahí está, mi leo.